hojas tejidas a crochet vamos a empezar a tejer estas hojas vamos a iniciar con el punto de orilla y ahora justo un poco y lo que voy a hacer para el tamaño de flor que tengo son 12 cadenas si lo quieres un poco más redondeado o más alargado aumentas o disminuye cadenas y una vez que tengas tus 12 cadenas lo que puedes hacer es probar con tu flor a ver si es aproximadamente el tamaño de hoja que quieres y ahí lo defines entonces una vez hecho esto voy a hacer una cadena de elevación y en la primera cadena voy a introducir la aguja como lazada y paso y paso es decir el primer punto es un punto pasado ahora en el punto siguiente lo que voy a hacer es un medio punto ahora paso al siguiente y voy a hacer una media vareta es decir estoy creciendo en alto de puntos ahora lo que voy a hacer en el punto siguiente es una vareta y ahora en el punto siguiente nuevamente una vareta es decir que estoy haciendo dos varetas una por punto de base ahí entonces voy creciendo ahora lo que voy a hacer es vareta doble ten en cuenta que si tu cadena es más grande puedes llegar hasta hacer vareta triple y demás más vas creciendo digamos en número sí ahora al lado nuevamente una vareta doble es así como va quedando y hasta aquí llego en alto ahora lo que empiezo a hacer es bajar repito la secuencia entonces en este punto siguiente lo que estoy haciendo es una vareta simple y al lado nuevamente voy a hacer una vareta simple así es como va quedando en el siguiente lo que voy a hacer es ahora una media vareta ahora sigue el medio punto y nuevamente tengo el punto pasado y ahí tengo media hoja ahora vamos a ir al otro lateral y para ir al otro lateral lo que voy a hacer son dos cadenas al aire hago una y dos y voy a volver sobre el punto donde hecho el punto pasado pero del otro lado a hacer un punto pasado pasado ahora empiezo a repetir el punto que tengo de un lado lo hago del otro ves aquí tengo un medio punto entonces voy a hacer un medio punto y al lado tengo una media vareta entonces voy a hacer una media vareta si quisiera lograr otro efecto en la flor como por ejemplo el de la punta un poco más alargada podría ser dos puntos pasados o dos medio puntos eso ya lo dejo a tu criterio a tus pruebas y al tipo de hoja que quieres lograr porque también en este caso el hecho de no hacer aumentos por punto de base es decir estamos haciendo un punto por punto de base lo que va a hacer es que la hoja tienda a cerrarse y ese movimiento es el que quiero lograr ese efecto es el que quiero lograr pero si quisieras contrarrestar ese efecto y que quede más redondeada tu hoja podrías aumentar en la parte central por ejemplo donde tienes las varetas dobles o las varetas simples podrías hacer dos por punto de base volvemos a nuestra hoja y lo que estoy haciendo es repetir exactamente el mismo punto que tengo del otro lado si en este caso aquí ya estoy en varetas simples lo que me toca seguir es con una media vareta ya estoy bajando el alto de los puntos ahora un medio punto ahora un punto pasado ahí me cuesta un poco y es así este es el efecto que da ves como de movimiento y ahora lo que voy a hacer es unir un extremo con el otro con punto pasado sí y siempre hago una o dos cadenitas al aire antes de cortar y es así como nos queda la flor ves que al unirla va a quedar como el detén no nos va a quedar plana digamos nos va a quedar con una sensación de movimiento nunca corto al ras porque con el mismo hilo lo voy a unir a la flor entonces si a la flor digo bien entonces dejo un poco más de hilo y ahora lo que nos queda es aplicarla a la flor el tutorial de la flor lo voy a fijar en el primer comentario que lo habíamos publicado ayer y es así voy a tomar desde el primer pétalo y voy a hacer pequeñas puntadas con el hilo verde para tratar de disimularlo lo más que se pueda y tejiendo en el último pétalo para que no afecte siempre tengo que probar a ver si queda como quiero que quede ves entonces ahí si las voy a unir a las hojas también entre sí y ves que la hoja tiende a quedar como levantada entonces le da como mucho mucho detalle de realidad en ese sentido así que bueno ahí vamos uniendo lo que nos queda es en prolijar y es así como quedan las hojas a nuestra flor espero que te haya gustado y que puedas lograrlo házmelo saber en los comentarios y y y y y y